Laura Ojeda no logró tumbar al fiscal Mario Burgos en el proceso contra Nicolás Petro. Estos son los argumentos de la Corte. La pareja en Ligo del presidente pretendía sacar del camino fiscal que ha llevado toda la investigación contra Petro Burgos. La Corte Suprema de Justicia rezó la tutela que interpuso a principios de este mes Laura Ojeda. La actual pareja de Nicolás Petro, con la que buscaba dejar por fuera del proceso que avanza contra el hijo del expresidente Gustavo Petro porque, según ella, se le habría violado su derecho al debido proceso. La decisión de la Corte declaró improcedente el amparo de tutela invocado por accionante Laura Ojeda Stupiñán a través de apoderado. El caso llegará a la Corte Constitucional para la eventual revisión de este fallo, en el caso de no ser impugnado. Aunque la Corte le negó la tutela que presentó para sacar del camino al fiscal Burgos a través de su cuenta X, Laura Ojeda celebró. Con independencia del sentido de fallo en virtud de la tutela que formulé, este fiscal tuvo que acusar a Agda y Zuriz Vásquez por violación de actos personales y citarla a imputación por violación de actos de Gensis. Continuaré ejerciendo mi derecho. La tutela que conoció semana en exclusiva parecía un recurso más para dilatar el proceso de juicio con solicitudes de nulidad y otros recursos que intentaron dejar por fuera del proceso al fiscal Mario Burgos, quien ha llevado toda la investigación alrededor del enriquecimiento ilícito y lavado de activos en el que habría participado Nicolás Petro durante la campaña de su papá, pero los cuales se habría terminado apropiando para tener una vida llena de luz. Esta nueva tutela que interpuso Ojeda se dirigía directamente contra la ex coordinadora de seguridad territorial de la Fiscalía, Luisa Ovando, quien en su momento se negó a sacar del proceso al fiscal Mario Burgos. Con ese recurso buscaban tener otra herramienta para frenar el caso de Nicolás Petro, tratando de paralizar el caso con la salida de esa funcionaria. La tutela advertida. El 1 de diciembre de 2023 y prohijada Laura G. Astupeñán, en su calidad de víctima de incumible violación de datos personales cometido por la señora Deysuris del Carmen Vásquez, elegó una petición de forma directa a la Fiscalía solicitando el cambio del delegado del ente acusado Burgos por haber dejado vencer el término previsto en el artículo 294 del Código de Procedimiento Penal en la actuación contra la señora Vásquez. Sin embargo, Laura Ojeda, quien es víctima de Daddy Vásquez por el delito de violación de datos personales, denunció en su momento que los términos para esa diligencia se habían vencido, y por eso acudió a una recusación cuando no se había decidido el principio de oportunidad que la ex esposa de Petro Burgos consiguió con la Fiscalía. Por eso, la tutela pedía específicamente que se dejara sin efecto la Resolución 0061 del 7 de febrero de 2024, preferida por la delegada para la seguridad territorial, Luisa Fernando Bando, que declaró infundada la recusación. Según la Corte Suprema de Justicia, ese recurso no puede ser válido para reemplazar los procedimientos ordinarios que protegen los derechos de las víctimas. La tutela es un mecanismo para suplir la ausencia de los mecanismos que no se han aplicado y no eliminar los que ya existen, como por el reconocimiento de víctima de OGEA en el proceso de violación de datos personales por parte de Vásquez. No es un medio alternativo ni una instancia adicional para criticar actuaciones judiciales supuestamente viciadas. Menos aún así, como sucede en este caso, no se advierte la existencia de una situación excepcional que habilite el amparo para evitar la configuración de un perjuicio irremediable, dijo la Corte en sentencia. La Corte Suprema de Justicia